¡Oh! ¡Una tormenta marina! Ladybug, ¿está a punto de tener bebés? ¡Entonces debemos darnos prisa! ¡Cad Noir, vamos! ¡Un relámpago! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cad Noir, cuidado! ¡Ah! ¡Una concha de mar! ¡Parece el refugio perfecto! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡Increíble! ¿Ahora es Cat Noir el embarazado? ¡Cad Noir, tú puedes hacerlo! ¡El hospital de sirenas está aquí! ¿Cerrado? ¿Por qué? ¡Vamos, Cat Noir! ¡Mamá Caballito de Mar, acuéstate aquí! ¡Doctora, por favor, ayúdeme! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Qué bebé tan adorable! ¡Felicidades, mamá tiburón! ¡Oh, mamá Caballito de Mar está muy adolorida! ¡No te preocupes, mamá Caballito de Mar! ¡Gracias, doctora! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Síganme! ¿Preparados? ¿Estás listo, Cat Noir? ¡Oh, tengo miedo! ¡Esto te dolerá un poco! ¡Oh, una aguja! Cat Noir, no te preocupes. ¡Aquí vamos! ¡Oh, duele mucho! ¡Bienvenido, pequeñín! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Hola, bebita! ¡Ya casi terminamos! ¡Felicidades, familia! ¡Demos la bienvenida a nuestros cinco adorables bebés! ¡Ahora! ¡Ya casi terminamos! ¡Un abrazo! ¡Felicidades, familia! ¡Ahora! ¡Bienvenido, pequeñín! ¡Bienvenido, pequeñín! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Los vamos a casa! ¡Gracias! ¡Oh my God! ¡Aha! ¿Estás bien? Eww 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 Hmm? Aha! Let's go! Eww 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 Huh? Oh my God! Eww! Huh? Eww! Huh? Oh! Come in! Huh? Eww! 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 ah mi baby i i i i i i i i i oh no okay oh thanks for you thanks okay okay yay my baby oh yes yes come on wow please see we will make you beautiful let's go no no one two three no 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 hmm okay hmm okay i like it wow hey no 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 ok ok come on hmm hmm sorry hmm aha ta-da ta-da yay wow wow thanks hola ladybug hi hi por qué se mueve el árbol un ser misterioso capturó al ladybug las chicas se ven muy preocupadas por qué no ha regresado todavía pequeño ciervo en dónde está ladybug oh no hey chicas es por aquí come in aquí fue capturada ladybug las chicas están aterradas pero quieren salvar a su amiga las chicas llegaron a esta misteriosa casa pobre ladybug está atrapada en una jaula por favor me ayuda tenemos que salvarla rápido jajaja para salvar a su amiga deben ganar un juego este es el juego del que habla jack hay cuatro jugadores y un dado hay ciertas casillas en donde no pueden estar no 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 ok hmm elsa es la primera lanzó un dos ok cielos el perro de fuego se ve feroz por suerte Elsa usa sus poderes de hielo la bola de fuego se convirtió en una simple pelota ven pequeño tómala 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 logró distraer al perro genial la siguiente es ariel obtuvo un 6 fantástico 1 2 3 4 5 6 hey fantástico desde aquí puede tomar un atajo jack obtuvo un 4 y obtuvo un tiro doble 1 2 3 4 5 cielos cayó en la casilla del volcán la lava se desliza hacia jack oh no jack está en peligro afortunadamente ariel pudo salvarle la vida y ya y elsa apagó el fuego muy bien sigamos jugando poco a poco se acercan a la meta ya ya ariel es la ganadora aquí tenemos la llave para liberar a ladybug abramos la jaula ya por qué jack está triste quise capturarla porque no tengo con quien jugar no te preocupes podremos ser tus amigas jack ha preparado un obsequio para las chicas oh cuatro vestidos este vestido azul será perfecto para elsa usaremos una gran variedad de tonos y la capa interior tendrá un color mucho más claro el vestido rosa definitivamente será para rapunzel tendrá hermosas nubes rosadas ahora pintaremos el vestido para ariel el vestido está inspirado en las hojas de los árboles los cuatro vestidos de los cuatro elementos están listos chicas es hora de que prueben sus vestidos nuevos de prisa rapunzel es tu turno vaya que hermosa se ve ariel y ladybug también lucen increíbles ahora juguemos juntos cielos que nido de abejas tan enorme el panuelo de rapunzel salió volando hacia el nido intenta alcanzarlo con un palo el nido ha caído en el suelo y ahora las avejas están furiosas de prisa rapunzel oh my god oh no el pobre ciervo está a punto de ser atacado por un lobo afortunadamente rapunzel logró salvarlo oh no no las avejas otra vez wow es una casa hecha de golosinas y a las avejas les encanta oh no ya basta deténganse oh my god y ahora la lluvia derritió la casa las avejas se fueron y dejaron un gran desastre oh no como te atreves a destruir mi hogar no no es lo que cree la bruja muy enfadada ha convertido a rapunzel en un pobre pájaro es el ciervo que rescató rapunzel es el ciervo que rescató rapunzel el ciervo decide contarle todo a elsa no 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 por favor libera a mi amiga no arreglaré tu casa por completo ok veamos como lo hacen las nuevas columnas de la casa serán bastones de caramelo y estos y estos tendrán un toque de piedras de colores las ventanas serán dos deliciosas tonas wow wow y con esto diseñaremos el techo oh yes good este último detalle y listo y y ahora añadiremos un toque de perlas brillantes oh y pelotitas de colores en el borde de la puerta la puerta también tendrá muchos diamantes y y no pueden faltar más pelotitas de colores en el techo oh oh hemos terminado la sala de estar tendrá hermosos muebles de caramelo y y todos los elementos decorativos también ahora decoraremos la habitación oh y y toda la casa tendrá detalles de caramelos y 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 me pregunto si a la bruja le gustará su nueva casa jajaja wow ajá por qué no echas un vistazo y y y y la bruja está hambrienta hey oh y por suerte aquí hay un delicioso postre jajaja jajaja todo en la casa es comestible jajaja 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 a la bruja le encanta su nuevo hogar jajaja 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 bien jajaja muchas gracias t jaja o las abejas fueron las que se comieron su hogar ensayo lamento la confusión rapunzel ah como agradecimiento la bruja le obsequio a las chicas dos hermosos vestidos Gracias. ¡Adiós y hasta la próxima aventura! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Hola! 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 ¡Cool! ¡No! ¡Oh, no! ¡Get ready! ¡Let's go! ¡Please, please, please! ¡Get a move on! ¡Please, please, please! ¡No! ¡Oh, no! ¡Don't worry! ¡Don't worry! ¡Don't worry! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Hello! ¡Hmmm! ¡Hmmm! oh oh yes ah 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 hey wow yes ah hmm okay wow ah ah no wait wow ah 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 oh yeah 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 ah 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 yay ah oh ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mummy! ¡Yay! ¡Gracias por ver el video!